En mi sueño, nos encontrábamos y yo, las estrellas mías, protegían mi amor. Los mejores amigos siempre somos tú y yo, nunca nada nos separará y preocupará. Hay momentos llenos de magia, magia en el corazón de los dos, solo tú me interesas, no puedo ver a nadie más. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano, caminaremos tú y yo, las estrellas mías, protegían mi amor. Despedirme de ti ante todos buscaba yo, agitaba mi mano feliz diciendo adiós. Y de ahora en adelante, lo mejor de mí yo te mostraré, en mis sueños estabas muy junto a mí, solos tú y yo. Entregarte a ti, todo mi amor, igual que ayer, verte sonreír y a mi lado estar. Y mañana al fin, todo tu amor, tú me darás, maravilla sea, que sucederá. Cerrando mis ojos, mis sueños puedo ver, todo mi corazón y mi amor tendrás. Algo cambia cuando el amor llega hasta aquí y mi sueño al fin se hace realidad. De la mano, caminaremos tú y yo, las estrellas mías, protegían mi amor. De la mano, caminaremos tú y yo, las estrellas mías, protegían mi amor. De la mano, caminaremos tú y yo, las estrellas mías, protegían mi amor. De la mano, caminaremos tú y yo, las estrellas mías, protegían mi amor. De la mano, caminaremos tú y yo, las estrellas mías, protegían mi amor. De la mano, caminaremos tú y yo, las estrellas mías, protegían mi amor.